¿Por qué tú no traes tu espejo, eh? No, pues no tengo espejo. Ah, bueno, siéntate aquí. Yo no tengo espejo. Aquí hay uno. Siéntelo. Muchitito calor. Bueno, lo que es que tengo aquí. Eh, Indy, vamos a tratar de usar la base para dejarla para funcionar, o sea, que es más o menos la idea, pienso yo, ¿no? Yo tengo base. Yo tengo base para mí. Que tenga, por favor. Diana, no. Dania, ¿tienes un taco aquí? Tienes taco, échate el taco tú. Yo no me voy a echar taco ninguno. ¿Quién tiene demasiado blanco? Yo, tú, por favor, ¿no? ¿El tuyo? No, oye, Indira tiene un poco un bueno, como el de Pavel, no tiene ningún. Este, yo tengo mucho más blanco. Sí, pero Eva, Eva, tú dices el polvo. ¿Polvo? Pero ese polvo es de ella. Sí. No, 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 yo estoy hablando porque yo tengo para ver. No, no, no. Lo de, lo de quién o no todo lo de este niño, Eva? No, está en maquillaje, ¿tú viste una foto? ¿Está en maquillaje con los colores? Sí, se ve la foto. Ah, entonces. ¿La foto de mi hijo? Era una base blanca, sí. ¿Una base blanca muy blanca? No, era blanca, claro, y después me chocó por blanco. ¿Esta blanca, en serio? O esta de pavela, de esta de sernente. Este, bueno, es que usó una que era color carne, pero muy blanca, muy blanca, muy blanca. Pero igual puedo usar esa. No, pero si es muy blanca no, porque ahí hay una. Me voy a ver aquella que es color... Mira, la que... Mira, ya sé, esa, la más clarita. La más clarita, esa más clarita. Dime. Mira, mami. Sí, mami. Tengo un poco aquí, sigue si quieren. Ay, mira, qué... Venga, acá. Dime. Qué hola. Dale, métete. Sí, dándome el ron. Ah, tú te vas dando el pelo. No, no te loco. ¿Te echaste base? No sabía que te echara lo mismo, porque un poco tenía que ver más hasta el azul. Amarillo no es maquillaje, pero yo traje. Ah, creo que ya lo traje. Ella va a traer mi maquillaje. Me faltó el polvo, pero bueno, lo demás está bien. Ah, la verruga. La verruga de la Marquesa. Ya mañana quedará mejor porque mañana me echaré el talco. Este creyón mío ni pinza. Esto fue lo que me enseñó para mí. Ahí hay un pañito que después... El talco le quita el brillo. Como que aquí hay tantas dificultades que no se puede decir nada porque todos lo graban. Por el bloqueo, como hay tantas dificultades producto del bloqueo... En España se debe hacer documental más suave. Entonces... El documental más famoso. Si yo me tengo... Mañana me echo un poquito más de blanco abajo para poder que resalte un poquito más. No es idéntico, pero tiene más o menos, ¿verdad? También. Un nuevo matiz. En realidad, él lo que me hace es... Siempre me hacía pestañas. Él lo que me hace es que oscurece así y va sacando chiquititas así para cuando tú abras el ojo. Pero a mí me gustan así porque le dan una onda muñecona así. No, pues se ven como si fuera... No me gusta así. Yo siempre me lo hacía así. Es más complicado este maquillaje de nosotros. Pero Indira, esto te maquillaje está muy bien para que tú sepas. Para ser tu primera, ¿no? Es tu primera. Es mi primera. ¿Es la primera vez tuya? Yo pensaba que... Es mi primera vez. ¿Qué va? ¿Qué va? Sí. ¿Cómo puedes llamar? ¿Qué vas? Gracias. 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 Gracias.